Un hombre se pone un cubo en la cabeza, pero no por pena, sino para robar costosas palomas. Palomas de colección y según tengo entendido, no solo palomas se llevó de una botánica. Ola Anzenogueras tiene el informe. La policía de Miami está buscando un hombre torpe y paciente que utilizando un cubo en su cabeza para ocultar su rostro, robó unas 40 palomas de entre 100 y 900 dólares cada una y herramientas para la confección de artículos religiosos de la popular botánica El Viejo Lázaro en el 5800 de West Flagler Street. O sea, la persona aparentemente sabía dónde estaban metiéndose y sabía lo que estaba seleccionando. ¿Con las más caras sabía dónde estaban? Con las más caras, sí, porque te diste cuenta que todavía dejó otras. O sea, se llevó las más caras. Ay, mi madre, dime tú, tal vez vino buscando a Namu, pero no, no, se vino buscando billetes. Videos de cámaras de seguridad de la parte trasera del negocio muestran al hombre con el casco blanco, chocando contra varias jaulas de palomas, pero dirigiéndose al lugar donde estaban las más costosas, que se utilizan para afición o trabajos de santería. Tenía unas que son para venderlas, que yo las vendo para hacer trabajo y cosas de religión, pero las otras que me robaron, yo no las... o sea, no se venden para trabajo. El robo ocurrió poco después de las 10 de la noche del pasado viernes 9 de diciembre. El ladrón se hizo un lío monumental para sacar las palomas por la cerca lateral de la botánica y en un extraño ejercicio de levitación sobre la escalera cayó estrepitosamente sobre la acera. Muchos de los ladrones se cuidan de no hacer estas cosas, ¿ya me entiendes? Métese en estos lugares. ¿Se le vira para atrás todo? Bueno, ya tú lo viste que se le viró para atrás porque se cayó y se desbarató todo. El hecho ocurrió en la víspera de la Semana de Elevadas Ventas por el Día de San Lázaro, el próximo 17 de diciembre, en que devotos y creyentes adquieren figuras del santo milagroso, amuletos, incenso, collares, piedras de alumbre, velas de soya, cascarilla, maíz tostado y otros objetos de santería. No, muy mal porque uno se ha preocupado, tú sabes, por tener todas esas cosas ahí. El hombre lo ha comprado todo para tener todas sus cosas organizadas ahí y todo el mundo se sintió mal. En mayo pasado la policía de Miami arrestó a una pareja que robó 50 palomas blancas, además de sierras, compresores, taladros y los valiosos moldes que son rellenados de plomo para formar las piezas religiosas. El negocio tiene 16 cámaras de seguridad. Si usted tiene información que permita la captura de esta persona, puede llamar de forma anónima a la línea de alto del crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Una recompensa de mil dólares está disponible. Hollands Enogueras, Americano.